En Nueva York hay un shiur en un Beta Knesset que la gente, la gente del shiur mayor de 80 años. Y años 6, 7, Talmidim, todos mayores de 80 años. Todos vienen del shiur mayor de 80 años, estudian y así años y años y años, todo gente mayor. Dice una vez, de repente entra el shiur un tipo de 40. Dijo, ¿puedo estudiar acá? Todos los miraron y decían, no quiero participar del shiur. Bueno, entrás, sentate, agarró el tipo, entró el shiur, se sentó en el shiur, escuchó el shiur. Cuando estaba terminando el shiur, este hombre, el maguí del shiur, le dijo, no vas a hacer qadish, siempre puedes tú y hacer qadish. No semos qadish, no semos. Y el tipo, de por sí ya está colado. Y de por sí te metiste en el shiur y ahora crees, ahora también que hagamos qadish. Aparte somos siete, no somos ni miñán. No te importa, vamos acá afuera, juntamos dos, tres, traemos que hagan qadish. Bueno, ¿qué hace qadish? Qadish. Agarró, fueron, trajeron dos, tres personas más. Hicieron, vamos a hacer qadish. Hicieron qadish, hicieron qadish. Termina, se van cada uno a su casa. Cuando el maguí del shiur está llegando a la casa, de repente enciende el teléfono, lo tenía apagado, como corresponde, en un shiur. Y tenía varias llamadas perdidas. ¿Quién era? Era la hermana. Tiene una hermana en Israel. La hermana le dice, escuchame una cosa, te estoy llamando porque yo todos los años, si para esta fecha, hago una azgará. Azgará, una persona que falleció, hoy el Liorza, el Mead, hoy, te estaba llamando, por favor, para que hagas qadish por esta persona que siempre hacemos. Todos los años, dice, me pasó. Y cuando se me pasó, me acordé. Dijo, Jaram, el tipo estaba llorando ella. Jadita le dijo, mirá, no me pregunté, pero nosotros en el shiur hoy hicimos especialmente qadish de Ramanan. Y dijo, vino una persona de 40, que no sabemos ni quién era, vino el shiur, estuvo en el shiur, terminó el shiur, nos hizo hacer qadish, y después se fue y no lo vimos nunca más. No lo vimos nunca más. Así vino para el shiur, hicimos qadish y se fue. A 80 años, shiur, a 80 años, la persona viene y se sienta. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para corregir. Maruja, donay, le doyá. Amén, veáme. Gracias.